Tengo que decirle que hace tiempo andaba así como si nada Solitario, mujeriego, buscando de madrugada En las páginas del mundo una razón para vivir Pero desde que llego a mi vida no le tengo miedo a nada Solo quiero despertar y ver que vuela otra mañana Otres sábanas de besos perdiditos en su mirada Porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera Jugando como niños que al llegar la ventolera Sueltan sus cometas al sol Feliz Andy colecciono golondrinas en las nubes Universos que caben en su mirada Ya no hay más La luna está desesperada Porque vuelo, me tiro de su boca y sé que vuelo Porque ahora vivo a dos palmos del suelo que ella pisa El corazón late de prisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa Porque vuelo, me tiro de su boca y sé que vuelo Porque ahora vivo a dos palmos del suelo que ella pisa El corazón late de prisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa Tengo que decirle que hace tiempo andaba así como si nada Pero ahora que la tengo ya salto por la ventana Ese vértigo a besar los labios nuevos del amor Porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera Jugando como niños que al llegar la ventolera Sueltan sus cometas al sol Feliz Andy colecciono golondrinas en las nubes Universo que caben en su mirada Ya no hay más La luna está desesperada Porque vuelo, me tiro de su boca y sé que vuelo Porque ahora vivo a dos palmos del suelo que ella pisa El corazón late de prisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa Porque vuelo, me tiro de su boca y sé que vuelo Porque ahora vivo a dos palmos del suelo que ella pisa El corazón late de prisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa El corazón late de prisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa El corazón late de prisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa ¡No hay dinero de acá! ¡Ale! ¡Joder! ¡Venga, puede venir! ¡Venga, puede venir! ¡Venga, la gente que viene con las almadradas!